Este es un grupo muy heterogéneo, todo el mundo aquí tiene intereses muy particulares y no necesariamente todo ese grupo que está aquí está por ir a pisurar y desmontar el modelo porque eso ya se tiene que avanzar una política de rotuna con el sistema, cosa que no todo el mundo está de acuerdo con eso. Bueno, entonces eso entra en el debate político. Y si no entra en el debate político y nos vamos por ir a defender la caja, pues vamos. Pero eso no lo suele el problema. No estamos solamente porque nos interesa protestar por una situación, sino porque queremos construir un país diferente. Es decir, esto es un país distinto. Eso implica que habrán luchas. Se dieron ejemplos, podrán haber otras. Mañana podemos amanecer con una lucha diferente, no sabemos hoy. Las luchas son coyunturales. Lo importante es saber si compartimos los valores, si queremos construir una sociedad distinta y si queremos construir procesos. Los valores, también creo que estamos en general de acuerdo con la solidaridad, la equidad, la democracia real, que si yo, como quiera cada quien llamarlo. Hay valores que compartimos. Un foro, cualquiera que sea, si no tiene capacidad de convocatoria, es un foro muerto. Es un foro que no sirve para nada. Hay que pensar en la capacidad de organización y la capacidad de divulgación que deba tener este foro y sobre todo la producción que va a tener en el futuro. Todo esto es maravilloso en las redes sociales, en los foros, todo. Pero pareciera que de alguna manera siempre somos los mismos, los que más conocemos, de alguna manera. Pero ¿qué pasa con ese grueso, esa masa enorme de gente que no sabe nada de nada? Que solo piensa en fútbol. Que me lo quito de la boca. Me lo quito de la boca. Es decir, que solo conoce de fútbol, que solo conoce de la... Que puede ser muy merecida la cervecita y todo, pero que solo de eso conoce. ¿Cómo vamos a insertarnos? ¿Cómo vamos a hacer una pedagogía popular? ¿Cómo vamos a ayudar para que esa gente sepa lo que nosotros sí sabemos, lo que creemos saber? Entonces ese es el punto. Porque ahí no nos vamos a quedar como en una cuestión así como de sabios. Uno se que como una cofradía de los que sabemos. Pero el motor es la masa también. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que desconoce miles de cosas que nosotros conocemos? O que queremos conocer. Debemos educar a los demás y educarnos a nosotros mismos. ¿Qué fue lo que hizo que el foro se hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Un proyecto? Primero colocamos una organización para el foro. Una estructura. Como lo pensamos, que entre este grupo, como digamos un núcleo, que hiciéramos un planteamiento, por ejemplo eso de transporte ya hasta aquí en los datos que trajimos, un papelito de la leyenda, y formar comisiones para hacer diferentes citas, ¿verdad? Para ir el día 23 con algo ante la gente. Y que no fuéramos cuatro a decir esto y esto y esto y esto. No, sino que fuéramos nosotros que decidiéramos un grupo grande que ya tenía, digamos, el núcleo de la traducción del 23, ¿verdad? Porque a mí se me ocurrió que a todas las personas nos pueden decirle a no sé cuántas, miren, es que esto es así, ya sabe, ya sabe. Si no que muéramos entre nosotros, ¿cómo definimos eso? Trajo acá un interés común definitivamente, por eso estamos aquí lo mismo, ¿verdad? El interés de ver una sociedad más justa, más solidaria y más humana, un sistema social más humano, no lo tenemos. Trajo acá un interés común definitivamente, por eso estamos aquí lo mismo, ¿verdad? El interés de ver una sociedad más justa, más solidaria y más humana, un sistema social más humano, no lo tenemos. Sin embargo, los compañeros Perlini empezaron a hablar después de que había pedido la palabra y yo creo que ya no me queda mucho por decir. Creo que, como dice Leda, sí podemos ir aplicando tal vez un método de cómo va a ser esto, ¿verdad? Muy bien, se hablan de comisiones, pero digamos acá se está trabajando el tipo asambleario o cómo, ¿verdad? Entonces, yo no he estado en el foro, tal vez la experiencia de los compañeros que han estado en los foros, me parece, por lo que he leído, que tiene esta dinámica, ¿verdad? Tiene la dinámica muy horizontal, tiene la dinámica consultiva, tiene la dinámica de formar comisiones, como dice Leda, y de irnos a esa prioridad de puntos, como decía Molina, déjoles algo, aunque sea un abrazo, pero que la gente que llegue ahí reciba algo, porque es lo que este sistema nos niega. Y esto no son ideas mías, lean a Leonardo Boff, hace un día esto les digo, que es lo de Brasil, que están trabajando la emotividad de la gente. La gente está saliendo a la calle no sólo por pan, por hambre, sino también por afecto. Y creo que si nosotros les damos una calurosa bienvenida y vemos cómo coordinamos un trabajo, que esas tres horas se sientan diferente a cómo nos sentimos cotidianamente, que cada vez nos dan por todo lado, ¿verdad? Desde el 2000 no hemos parado. Algunos habrán descansado, pero otros no hemos parado. Desde el 2000, y hemos venido aprendiendo un proceso, y queremos por supuesto cambiar el sistema. Yo no estoy defendiendo ninguna democracia, ¿cuál? Si no existe. Lo de Occidente no es sólo carretera y ley de concesiones. Por ejemplo, el Foro de Naranjo trabaja distrito por distrito, divulgación, educación, formación de la gente. Y para el 23, si lo que siga nosotros, los que estamos aquí, ni los foros que hay, que son como 25, van a cambiar eso. Tenemos que hacerlo con los sectores populares. Tenemos que hacerlo con la gente. Podemos ir a caminar como lo de los cifras, 30 personas. Eso no va a cambiar el sistema y el país. Entonces, sólo agrego, educación popular, educación ciudadana, participación ciudadana. Lo demás podemos reunirnos todas las semanas, ir a las manifestaciones, a que nos tomen fotos, las sacamos por las redes, y de ahí nos vamos a pasar. Formación, educación ciudadana. Yo me apunto en una comisión que haya de divulgación y de educación con los sectores, ¿cuál, Pablo? No podemos dejar que esta gente nos venga a desoprimir con el montón de dinero que va a cobrar de peajes, y no podemos que no nos hagan nuestra travesti. La necesitamos. Estamos aquí a nosotros. Lo vamos a resumir con la prevención. ¿Cuál es? Entonces, el problema que tenemos en este momento, ¿cuál es? El problema que tenemos en este momento es que este foro se vuelva foro de San José, y no un grupo de personas ya convencidas, ya activas, ya conocidas. Entonces, para tener un foro de San José, tenemos que saber no quiénes estamos aquí, sino quiénes no estamos aquí. Porque si sabemos quiénes no estamos aquí, y los logramos invitar, y traemos representación de San José, entonces sí vamos a poder resolver nuestro problema, que es formar el foro de San José. Sigo insistiendo, ¿para qué proveramos? Vamos a defender la caja de seguros. Ahí la van a ir privatizando poco a poco, y con la veña le vamos a dar poder a los privatizadores. ¿Quién va a ganar el próximo gobierno? Los privatizadores. La gente que no quiere la caja. ¿Con el apoyo de quién? De la electoral. Entonces, no, no se trata de eso. No se trata de no ser nada. Se trata de saber hacerlo. Precisamente habría que tener una representación de cada uno de los distintos distritos. Los distritos. No solo los cantones, los distritos. No solo los canales. It's always. Gracias por ver el video.